¿Qué es lo que se llama Sinaloa? Que había sido liquidado a través de una persona, del contacto, la remuneración para todos los trabajadores e incluso los viajes, tanto el de ida como el de venida y sin embargo fueron abandonados sin paga y sin el transporte de regreso. Aquí habría que fincar alguna responsabilidad al responsable.